¡Suscríbete al canal! El periodista de La Nación que investigó la causa de los cuadernos, la causa más amplia sobre la corrupción kirchnerista que la semana pasada en su parte más importante fue enviada a juicio oral. Con él vamos a hablar, pero antes vamos a hablar con Margarita Stolbizer también de temas relacionados con la justicia y de lo que Margarita quiere hablar. Pero la primera pregunta que le quiero hacer Margarita es si usted cree que han cambiado los tribunales o los jueces o los fiscales después del triunfo del peronismo el 11 de agosto. Yo diría que no han cambiado. Yo tengo una visión crítica en particular, digamos, de algunos miembros del Poder Judicial y una visión crítica un poco más general sobre el funcionamiento de la justicia. Hay quienes hacen las cosas muy bien y hay otros que son un desastre. Y lamentablemente algunos de esos sobre los que cae mi cuestionamiento se han repetido con un gobierno y con otro. Y antes planchaban las causas... ¿Puede decir los nombres? Y bueno, uno es el juez Rafecas, por ejemplo, que planchaba las causas del kirchnerismo, cuando llega el macrismo lo salvan en sus causas del Consejo de la Magistratura y termina planchando las causas del macrismo. Porque lo lamentable y lo que no cambia, yo siempre cito un viejo libro de Mariano Tiberger que decía de hace muchos años, los expedientes duermen en los cajones del Poder Judicial y se despiertan cuando los funcionarios salen del poder. Y esto es algo... Ese es un problema argentino. Claro, es un problema de hace mucho tiempo y la verdad es que no es que las cosas han cambiado o van a cambiar ahora. Ahora, sí es cierto que hay muchos que bailan al compás de los tiempos electorales y de la música que le ponen los que tienen poder. Habrá que ver cuál es el destino que tenemos de aquí hacia adelante porque en el medio también se va a colar cómo se para el Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial. Los antecedentes, digamos, cuando uno lo escucha a Fernández, Fernández suena como sensato en algunas cosas, pero tienen antecedentes tremendos porque el kirchnerismo ya intentó la cooptación de la justicia con aquella ley de modificación del Consejo de la Magistratura llamada la democratización que terminó siendo declarada por la Corte inconstitucional. Entonces, bueno, hay que ser todavía bastante cuidadoso. Yo trato de no poner prejuicios a la gestión que viene, pero bueno, también tengo que pensar, digamos, qué es lo que van a repetir o no de lo que ya hicieron antes. Usted hizo dos denuncias muy importantes que son la OTSUR y los AUSES, entre otras denuncias, pero esas son las más... Sí, fundamentalmente esas dos. Ahora un dato, esas dos causas... O sea, fueron a juicio oral. Claro, pero lo que no tenemos tiene tribunal asignado, pero un tribunal que primero peloteó seis meses el expediente, declarándose incompetente, iba hacia otro lado, los otros también se declaraban incompetentes, y finalmente ahora lo tiene el Tribunal Federal 5, pero está ahí durmiendo también, ¿no? Un dato a tener en cuenta en relación a lo que está pasando en estos días es de qué manera todas las distintas causas están bastante vinculadas entre sí. Nosotros logramos demostrar en los AUSES y en OTSUR de manera absolutamente contundente... Eso le iba a preguntar, si hay pruebas para condenar a la familia Kirchner. Sí, totalmente. En esas causas las pruebas tenían que ver con una asociación ilícita comandada, liderada por la señora de Kirchner, tal cual la han dicho los jueces y lo han ratificado las cámaras también, como jefa o líder de una banda o asociación ilícita, que lo que hacía era lavar dinero que venía con un origen sucio y se lavaba o se blanqueaba a través de los hoteles o a través del alquiler de inmuebles. Lo que tiene de trascendente la causa de los cuadernos es que viene a explicar toda la etapa previa, que es quiénes ponían la plata, quiénes la trasladaban, a dónde la llevaban, dónde la entregaban, quién recibía y a dónde iba para esa plata. Es decir que las dos causas tienen conexión. Van a tener conexión naturalmente porque eso explica. Si bien el juez Bonadio explica algo que me parece que también hay que tener en cuenta, que es que la señora de Kirchner lideraba distintas bandas o asociaciones ilícitas. Porque él trata de explicar un poco esa situación, porque una banda en la que participaban sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López, era esa organización criminal para lavar la plata sucia de la corrupción. Otra era la asociación con los que están involucrados en la causa cuadernos, que era justamente para hacerse del pago de las coimas que pagaban los empresarios. Una causa que además hay que tener en cuenta, porque el kirchnerismo ha intentado descalificar muchas veces esa causa, la causa de las fotocopias. Hoy ya no es ni de las fotocopias y me animaría a decir ni de los cuadernos, es la causa de los arrepentidos. Claro, porque muchos se arrepintieron, casi todos los empresarios se arrepintieron. La contundencia que tiene, y también funcionarios, porque ahí en el medio está López, está Huberti. En el medio de todo esto, la declaración del contador, pocas cosas como el contador Manzanares conocían los números, digamos, el manejo económico financiero de la familia y ha aportado datos realmente relevantes. Entonces, hay que tener en cuenta también de qué manera las distintas asociaciones ilícitas conformadas con distintas personas estaban armadas para cometer distinto tipo de delitos. Pero una explica absolutamente la otra. Por eso en algún momento esas cosas están vinculadas también. Y algo así pasa también con la otra causa, que es la de vialidad, la de la obra pública. Sí, sí, sí. Usted hasta escribió un libro explicando por qué Cristina Kirchner no es inocente en refutación al libro de Cristina Kirchner. Sí, en realidad escribí dos libros. El primero fue hace tres años, que es el que se llama El yo acuso, donde ahí lo que yo describía era lo que le llamamos el modelo de negocios, para explicar que no solamente son las obras públicas las que componen esa estructura de negocios y de corrupción, sino que hay muchos otros pilares también, entre los que están, por ejemplo, el pago de los subsidios y demás. Está Chicone, está el tema del juego, que para mí es un tema clave, por supuesto. Se habló poco de eso, ¿eh? Se habló poco. Después de eso, lo que nosotros seguimos trabajando, porque esto es una investigación de más de cinco años, y ahora nos parece que lo que necesitamos es localizar la plata. Ya no es suficiente todo eso que describimos antes, que era el modelo de negocios y las causas judiciales que habíamos iniciado, sino que lo que en realidad... ¿Usted, Margarita, cree que la plata está en algún lado, o cree que, por ejemplo, en esas propiedades inmensas que encontraron en Santa Cruz, está la inversión de la plata? Lo que nosotros explicamos en este libro, y le llamamos el laberinto de los testaferros, es que si se va sobre esas personas que nosotros indicamos como prestanombres o testaferros de la familia, se puede encontrar en gran medida una fortuna que es imposible que les pertenezca solamente a ellos. Cuando pensamos en la fortuna de Lázaro Báez, que es de varios miles de millones de pesos, este hombre que era el empleado del banco, es imposible que esa fortuna sea solamente de él. Él tendrá una parte, sí, seguramente, pero en realidad lo que nosotros creemos es que eso les pertenece. Hay otras personas como Osvaldo San Feliz, una persona que no tenía ninguna capacidad económica... Que manejaba la inmobiliaria con Máximo Kirchner, ¿no? Pero como socio en la inmobiliaria, como monotributista, la verdad no tenía capacidad para adquirir las propiedades recontra millonarias que adquirió, ¿no? Y el manejo de cuentas millonarias entre distintas sociedades. Así hay varias personas, Osvaldo de Sousa es otro, y nosotros marcamos algunas de esas casualidades. Bueno, el caso de de Sousa, que en todos los lugares donde Cristina Kirchner tiene departamentos, resulta que él tiene otros departamentos en el mismo lugar, y me animaría a decir, en algunos casos, decorados de la misma manera, ¿no? Y si se va sobre la fortuna de esas personas denunciadas como testaferros, vamos a encontrar una gran cantidad de dinero. Nosotros el libro se llama Los 2.000 millones de dólares. Los 2.000 millones de dólares. Ese es el último. Claro. No es una suma caprichosa, antojadiza, sino que eso en realidad es la suma de los embargos trabados por los jueces en las cuatro causas, y que totaliza... Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, exactamente. Eso es lo que ya está, digamos, ya está inhibido por la justicia. Exactamente. Y los jueces lo que hacen es cuantificar el daño que se le produjo a la administración pública, al Estado, y el beneficio obtenido por los imputados. En función de eso, los jueces determinan el monto de un embargo, la suma de los embargos de las cuatro causas son 2.000 millones de dólares. Esa es la cuantificación que nosotros hemos hecho. Porque además, a veces se hace, digamos, bastante ficción sobre el tema de dónde está la plata, abajo de la tierra, que se robaron un PBI, y eso da lugar incluso a las respuestas algunas que ella plantea en su libro. De todos modos, lo que nosotros hicimos es una respuesta al libro de ella, solo en algunos aspectos que tienen que ver con lo patrimonial. Ella dice, por ejemplo, en su libro, nunca llegamos pobres a ningún cargo. Una frase que suena fuerte. Lo que importa no es cómo llegan, sino cómo se van, en realidad, porque se han ido muy enriquecidos. Pero solo para tomar un par de datos, en la declaración jurada de ella, cuando llega a la función pública, su declaración dice que tenía un patrimonio de 132.000 pesos. Cuando se va, 77 millones. No hay posibilidad con un sueldo de empleado público, de funcionario público. El otro dato ella dice, ya teníamos muchas propiedades. Ella hace un alarde de riqueza que no se compadece con el tipo de propiedades. Tenían 20 inmuebles, pero inmuebles de un valor modesto, digamos, que le reportaban un alquiler anual de 58.000 pesos. En tres años después, ese alquiler era de 10 millones, por ejemplo. Pero eran los alquileres que pagaban los empresarios contratistas del Estado. Ella que en algún momento trató de naturalizar esta situación, pero que obvio no puede ser natural. ¿Usted cree, Margarita, que si Macri no es reelegido, ¿la justicia lo va a investigar al gobierno de Macri? ¿Lo debería investigar? Digamos que debería hacerlo. También hay causas que deberían haber avanzado durante el gobierno de Macri. Porque yo lo que no consigo es que las causas caen sobre los jueces cuando los funcionarios se van. A mí me gustaría hasta que la Argentina tuviera algo así como el viejo juicio de residencia, donde no haga falta ni siquiera que nadie lo promueva y tendría que haber una rendición de cómo llegan y cómo se van los funcionarios. Claro. Margarita, dígame una reflexión breve sobre algo que hoy circuló mucho, que es esta declaración de Horacio González, en el que dice que tendría que hacerse una valoración positiva de la guerrilla de los años 70. ¿Usted tiene alguna idea, una opinión sobre eso? A ver, como mínimo me parece una expresión inoportuna, ¿no? Porque confunde a los jóvenes, sobre todo. Por la confusión, pero además dicho en este momento aparece como una cuestión casi intimidante, digamos. Porque es como anunciar qué es lo que van a venir. Yo creo que no le debe hacer mucha gracia tampoco a Alberto Fernández, cada desborde verborrágico de estos personajes, que invitan obviamente a un volver al pasado y a una reivindicación que no debería estar hoy en nuestro presente, ¿no? Argentina tiene demasiados problemas que resolver en su presente como ponernos a hacer una reivindicación de la guerrilla, que todos sabemos perfectamente la sangre y las heridas que han dejado en la Argentina, ¿no? Le agradezco mucho, Margarita, y felicitaciones por su hijo, que fue parte de la selección de básquetbol, que es subcampeona del mundo, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Muchas gracias. Después de un minuto de auspicio, Diego Cabot. Bien, Diego Cabot, el periodista del Diario de la Nación, que fue el que investigó y reveló la causa de los cuadernos. Hizo un sacrificio periodístico, la verdad, encomiable, porque se comió la primicia durante mucho tiempo, hasta que el fiscal y el juez investigaban. Y esa causa, la parte más importante, fue enviada ya a juicio oral la semana pasada. Entre los que van a juicio oral es Cristina Kirchner también, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes a las que llegó la justicia con esa causa? Yo creo que, a diferencia de otras que son casos de corrupción, esta va sobre un sistema, ¿no? Y te muestra cómo funcionaba el regulado y el regulador. O sea, que fue el contratante y el contratado, ¿no? En este caso, el Estado y los empresarios. Y creo que esta causa te muestra mucho cómo es ese esquema, sobre el que prácticamente todos sabíamos, ¿no? O sea, yo un día hice un ejercicio... Todos sabíamos, pero teóricamente. Claro, pero era difícil llegar a... No sabíamos con nombre y apellido. Exactamente. Quien daba y quien recibía, ¿no? Una vez, te cuento, en una reunión de empresarios, yo les dije, digo, levante la mano, le digo a los empresarios, ¿quién se enteró de la causa de que en la Argentina se pagan coimas entre el Estado y los proveedores por mi causa? Y obviamente ninguno levantó la mano. Claro. Porque, como te digo, es algo que se sabía, que todos lo sabíamos, pero que no tenés la forma de poder contarlo sin generar una responsabilidad enorme para vos y para el medio, ¿no? Cuando vas por alguna información errónea. Entonces, esta fue una manera de contarlo. Me parece que el hallazgo de esta causa es eso, ¿no? Y es la primera vez que también tenés al pagador, ¿no? ¿Te acordás cuando los bolsos de López, muchos nos criticaban a nosotros que cubríamos ese hecho, casi te diría cinematográfico. Casi una sátira de la corrupción. Exactamente. Y decía nadie, siempre van con los funcionarios y eso alguien lo pagó. Bueno, efectivamente, tenían razón, alguien lo pagó. Bueno, meses después pudimos saber quiénes eran los que pagaban, ¿no? Decime, Diego, ¿hay alguna posibilidad de que Cristina Kirchner haya ignorado todo ese esquema? Yo creo que no. Porque yo escucho, por ejemplo, Alberto Fernández dice que es inocente. No se hace cargo de los otros, pero sí dice que Cristina es inocente. Yo creo que no, que es imposible, porque hay, incluso en alguno de los fallos, yo creo que es el de Cámara, no me acuerdo ya cuál de las resoluciones, hay una enumeración de cosas, te diría, de actos administrativos que se hicieron en función de esto, ¿no? Hay, por ejemplo, actos administrativos de vialidad nacional, donde el Poder Ejecutivo le sacó o le dio algunos atributos a las vialidades provinciales, puntualmente a la de Santa Cruz, para abrirle la posibilidad de mayor presupuesto a la vialidad nacional, que como sabemos era uno de los epicentros, ¿no? Porque el 11% de las obras viales del país de todos esos años se concentró en Santa Cruz y el 80% de ese 11% se concentró en Lázaro Báez, ¿no? Entonces hay muchos actos administrativos, que obviamente tienen la firma de ella, que armaron un esquema para que esto suceda, ¿no? O sea, yo creo que no hay posibilidades de que no lo haya sabido, de que haya sido algo así como que los demás, o los funcionarios bajo su área, se divertían en el jardín de la corrupción, mientras ella lo ignoraba, ¿no? Ahora, de todos modos, cuando se dice que va a juicio oral, ahí va ella, van los empresarios también, aún los que se arrepintieron, digamos. Van todos, porque en realidad... Y van todos, y después el tribunal oral decide si son culpables y cuánta condena tienen, y si colaboraron o no, cuánto, si fue importante la corrupción o no, ¿no? Claro, lo que vos tenés ahora... Digo, porque mucha gente cree que porque se arrepintieron ya no van... No, no, porque cuando vos te arrepentís de un delito, salís con una carpeta bajo el brazo que dice reconoció un delito. Claro. Lo que tenés es que si al año, al año de haberte arrepentido, la justicia aprueba que lo que vos dijiste es verdad, y esa verdad, o verdad, o mitad, verdad a media, o lo que fuere, pero esa verdad... Contribuyó mucho. Claro, contribuyó a que el expediente avance o a dar otro paso más en la prueba, bueno, pues entonces el código o la ley te entrega una... digamos un premio, que es una disminución de la prueba. Y si la justicia comprueba que le mentiste, te agrava la prueba, ¿no? O sea, en vez de darte un premio, no solo que no te lo da, sino que te da una penalidad mayor, ¿no? Así que hay muchos empresarios importantes que todavía pueden ir presos. Bueno, podrían ir presos de acuerdo a cuáles sean las calificaciones. No te olvides que hay algunos a los que la justicia en esta resolución le sacó el delito de asociación ilícita y los dejó con cohecho, ¿no? Que es básicamente pagar una coima, ¿no? A, digamos, pagás algo, digamos, en función de algo que te va a dar el Estado, ¿no? De alguna remuneración. Que es un delito menor a la asociación ilícita. La asociación ilícita tiene una pena mayor y todos básicamente los que fueron a arrepentirse fueron buscando eso. Ahí hubo una decisión estratégica de las defensas que no te olvides que además son las defensas de los estudios más importantes de la Argentina. No estamos hablando acá de improvisados que agarraban el abogado que andaba dando vueltas por ahí recién recibidos. No, no. Estamos hablando de defensas tremendamente profesionales que en aquel momento le aconsejaban a sus clientes y le decían, mire, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de zafar de la asociación ilícita que los puede comprometer mucho más y los puede dejar presos. Admitan el cohecho. Y esa fue la estrategia. No es que se arrepintieron porque estaban arrepentidos moralmente. Yo creo, no creo. Sino porque les convenía. Yo creo que les convenía. Y te digo, y yo lo hablé con 50 abogados y todos básicamente decían, la estrategia claramente es tratar de esquivar la asociación ilícita y quedarte con el cohecho que es básicamente el pago de cohecho y que tiene un delito menor, que tiene una pena menor, que a su vez si te arrepentís es aún menor. Claro. ¿Entendés? Decime, vos sabés que en el gobierno se dice, acá lo dijo Dante Sica la última vez que vino, que esta causa había contribuido, digamos, a los problemas de la economía. ¿Vos crees eso? A ver, yo creo que el campo estaba, digamos, abonado para que cualquier cosa destruya gran parte de lo que, si querés, que tenía posibilidad de salir. Le pega claramente al gobierno en todo lo que era el esquema de... De obra pública. De obra pública, claramente. Pero también es verdad que el gobierno se quedó sin un peso. Si esta causa no estuviese ahora, no puede hacer una medianera el gobierno, ¿entendés? Porque se quedó sin dinero. Entonces, me parece que es indudable que contribuyó en un momento, digamos, bueno, a mí me dijeron, nos costó un uno y medio el PBI. Bueno, yo no creo que tanto. Claro. Tampoco me quiero poner ese... Claro. Pero lo que sí, incluso lo dijo el propio Macri cuando empezaron las sesiones ordinarias en el Congreso, en el discurso del Congreso del primero de marzo, también lo dijo el propio Macri. Yo creo que contribuyó, digamos, en un momento donde cualquier cosa, digamos, servía de excusa para parar algún plan. Pero además no puede la excusa de que se frena la economía frenar una investigación de corrupción. No, totalmente. Y de manera pública. Esa consecuencia nosotros, o sea, yo nunca la tuve, o sea, nunca se me ocurrió eso. Yo fui por un hecho, ¿no? Por contar hechos. Pero a su vez hay otra cosa, que es que después de que esta causa sucede, el gobierno tendría que haber conducido algún tipo de proceso, si vos ves que te va a llevar un sector entero esta causa, ¿no? Bueno, tenés que conducir esos procesos, ¿no? Vos ves que la construcción entera, hay 134 empresarios de la construcción. El otro día me decía un gerente de compliance, una compañía me dice, nosotros hicimos la cuenta de cuántas sociedades son. Pues son 134 empresarios, pero son más de 230 sociedades. Claro, porque un mismo empresario tiene varias sociedades. Claro, tiene varias sociedades. Y ni hablar las UTE, ¿no? Bueno, si vos ves que se te va a escapar un sector entero, y bueno, hay que conducirlo de alguna forma, ¿no? Ver de qué manera vos armás algún tipo de protocolo, protocolo, proceso, digamos, o forma para que las empresas admitan sus culpas, presenten cómo va a ser, digamos, una suerte de manual de procedimiento en lo que viene, cómo van a hacer, cómo se las va a auditar, cuánto le van a devolver al Estado, y finalmente que sigan trabajando, ¿no? Porque hoy por hoy, todas las empresas estas quedaron con una contingencia que básicamente la saca del mercado. Ningún banco les va a prestar plata. Porque por cuestiones de compliance, de transparencia, los bancos no le pueden prestar plata a empresas que tienen problemas, digamos, de corrupción. Pero sí cambiando los directorios, ¿no? Pero eso, pero en los directorios, la verdad es que es algo bastante, relativamente ficticio, porque estas empresas son, no son, muchas de ellas no son hiper profesionalizadas, ¿no? Son familiares. Son familiares y algunas de segunda y tercera generación. Claro. Entonces, pero lo real, y se basan en un dictamen del procurador que le pidieron para un caso particular. Pero la cosa es que no hay un procedimiento donde las empresas digan, bueno, ok, cometimos estos errores, vamos a hacer esto, vamos a devolver esto, ¿no? Más bien todo lo contrario. Ahora dicen, no estamos tan arrepentidas de habernos arrepentido, ¿no? De lo que dijimos. No estamos tan convencidas. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Vos crees que con la elección del 11 de agosto cambiaron los tribunales, los jueces, los fiscales, se volvieron más sensibles con respecto al peronismo o a estas clases de investigaciones que involucran a figuras del peronismo? Mirá, yo te contesto con algo que me involucra, si querés, ¿no? Y que es decir, la justicia es absolutamente permeable, ¿no? A los humores de la sociedad y a los valores y a, si querés, las predilecciones, ¿no? Y es permeable, como somos los periodistas, ¿no? También, si querés. Y también hubo, en algún punto, algunos cambios después del 11 de diciembre respecto al periodismo. Sí, 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 algunos colegas también. Claro, ¿entendés? Entonces, si nos pasa a nosotros, ¿no? A los periodistas, que nos deja influir... Pero es más grave cuando lo justicia. Obviamente. Porque ellos administran justicia, ¿no? Sin duda, porque, digamos, es el ADN de la justicia, ¿no? Administrar justicia. Pero yo creo que, efectivamente, en algunos casos hubo un cambio, que va a haber un cambio. Y vos sabés que, de cuento pequeño, un ejercicio que hice lo tenía en la Facultad de Derecho dando un curso. Y les dije, sí, yo les doy un bono de deuda, ¿no? A ustedes. Les doy un bono de deuda que lo va a pagar el gobierno el año que viene. ¿Cuánto valor le ponen a ese bono? ¿No? Y entonces les ponían 30, 40, no daban más que eso, 50 algunos, ¿no? De que lo iba a pagar a tiempo, en tiempo y forma. Le digo, bueno, ahora les doy un bono de la Corte Suprema que les paga en expectativas de sentencias de causa de corrupción. Nadie le puso valor. Una, uno solo, de un curso de posgrado, donde éramos unos 40, le puso valor ese bono. Una sola. Los demás dijeron, ninguna expectativa de que la justicia pueda dispensar justicia. No te digo condenar, ¿eh? No estoy diciendo condenar, sino un juicio justo, condenando a los que tienen que ir condenando y absolviendo otro. Ninguno le puso valor. O sea, básicamente las expectativas de justicia, si querés, están en default, ¿no? Incluso más que las expectativas de COVID. Es una anécdota muy importante para que la escuchen los jueces, ¿eh? Gracias, Diego. Por nada. Una pausa. Una pausa. Bien, estoy con Alejandro Finoquero, que es el Ministro de Educación de la Nación y candidato a Intendente de la Matanza, obviamente por el macrismo. Ministro, antes de ir a los temas electorales, le quiero hacer una pregunta, porque ya se le dice a Margarita, esto lo dice acá esta noche, porque a mí me preocupa mucho una declaración que hizo Horacio González, diciendo que había que hacer una revisión, digamos, positiva de la guerrilla de los años 70. Me gustaría su opinión sobre eso. Mire, Joaquín, yo creo que nadie que asesine para imponer una idea puede gozar ni de la simpatía, ni del afecto, ni de ninguna valoración positiva. Y cuando hablo de esto, hablo de Montoneros, de AERP, de la AAA, hablo de los militares que usurparon el poder en 1976, todos intentaron imponer sus ideas matando al otro. Joaquín, no hay asesinos buenos y asesinos malos. Yo soy de los que creen que, salvo en caso de legítima defensa, un hombre no puede quitarle la vida a otra persona. Bajo ningún aspecto. No estoy a favor de la pena de muerte. Es decir, no lo creo. Y de hecho, fíjese usted qué curioso, yo cuando escuchaba a Horacio González, pensaba, pongámonos en esta posición, pensemos que el surgimiento de estas guerrillas como focos de resistencia durante la Revolución Argentina con Lenin y a Lenin y a Lenin, hasta uno podría haber justificado el surgimiento de ellas porque los militares nuevamente habían usurpado el orden constitucional. Ahora, estas guerrillas se le mataron mucha más gente. Se le mataron un gobierno constitucional. Y mataron mucha más gente en democracia que durante la anterior dictadura militar. Y una cosa terrible de la guerrilla. Sus objetivos no eran sólo militares, sino que hacían terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo justamente consiste en expandir el terror en la población para socavar el orden político. Es decir, que ponían una bomba donde había objetivos civiles con el efecto de generar ese pánico. Ellos no estaban a favor de la democracia. Porque una vez que termina, aún justificándolo, si uno pudiera haberlo justificado durante la Revolución Argentina, una vez que asume el poder un gobierno constitucional, se terminó. Hay un gobierno que en principio, después se rompieron, pero en principio, además coincidía con ellos. Pero absolutamente. Además, fíjese una cosa, lo peor que puede pasar cuando aparecen estos iluminados, entre comillas, de la historia, es que no comprenden el contexto. Cuando Firmenich, Perdía, y creo que Vaca Narvaja, conocen a Perón en el Hotel Excelsior, ahí en la Vía Benetton, Roma, ellos se presentan, cada uno, le dicen, bueno, fulano de tal, oficial superior de Montonero. Y Perón, que estaba sentado a los mire, le dice, Juan Perón, general del ejército argentino, si no supieron interpretar eso, para Perón había unas solas Fuerzas Armadas, que eran las Fuerzas Armadas legales. Sí, de las que él era militar. De las que él era militar, las institucionales. Entonces, yo creo que esto demuestra cómo piensa un sector muy fuerte dentro del espacio donde milita Horacio González. y además, ya lo vimos. Ya lo vimos en estos 12 años que nos antecedieron a nosotros. Ahora, Vistro, usted en ese contexto quiere ganar la matanza. Sí. ¿Sí? Pero no le parece medio que hay el bastión del kirchnerismo. Estuvo Cristina Kirchner el sábado ahí. Sí. Miren, Joaquín, uno hace política por convicciones. Yo hago política por convicciones. Entonces, una de las cosas que le digo a la gente cuando me preguntan si vamos a ganar o vamos a perder, yo sinceramente creo que en Argentina va a haber un balotaje. Yo creo que... ¿Usted cree que el gobierno va a lograr revertir las elecciones de las PASO? Yo creo que... Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo. Sí, sí, que la clase media quiso dar un aviso que fue absolutamente escuchado, absolutamente escuchado, en el sentido de... Ustedes están muy preocupados por llegar a no tener déficit fiscal, presupuesto equilibrado, a instalar a Argentina en el mundo. Básicamente a lograr las condiciones estructurales para el crecimiento que a fin de año van a estar. Pero, a mí me falta leche en la heladera o no llego a pagar al alquiler a fin de mes. Es decir, lo que usted está diciendo es que ante los planteos políticos e institucionales del gobierno, en el sentido de que mejoramos la política, la institucionalidad, prevaleció en un sector de la sociedad las razones económicas. Que no son menores, que no son menores y justamente en nuestra base electoral que es la clase media. Entonces, fíjese usted, Joaquín, que todas las medidas que se han venido tomando a partir de ese momento son medidas para decirlas a clase media, ¿sí? Que nos dio ese aviso, los escuchamos. Ah, bueno, hoy hubo un anuncio importante, ¿no? Con los 5 mil pesos de... Los escuchamos. De bono. A partir de ahora empezó el momento de la clase media en nuestro país. Entonces, en ese contexto, dar la lucha en la matanza, en mi caso, Joaquín, también es por un imperativo moral. Yo viví la mayor parte de mi vida en ese lugar. Yo ahí fui niño, fui adolescente, me hice hombre, terminé mi escuela primaria, secundaria, me recibí en la universidad, viviendo... Allí está enterrada mi mamá. ¿No? Entonces, yo me mudé a la matanza en 1978, Joaquín, en un barrio llamado Villa Constructora, donde no había cloacas, donde no había gas, en muchos otros lugares de la matanza, falta agua corriente. ¿Y sabe qué, Joaquín? 41 años después sigue igual. 36 de ellos en democracia. Eso es gravísimo. Es gravísimo que 36 años de democracia no hayan podido hacer que la gente de la matanza viva mejor. Y, en Ramos Mejía, en Lomas del Mirador, en Tapiales, la gente está asustada. La inseguridad campea por todos lados. Y usted sabe que en la provincia, en muchos lugares del conurbano, se han logrado bajar el índice de criminalidad. En municipios donde gobierna Cambiemos y en municipios donde gobierna el peronismo también. ¿Por qué? Porque los intendentes han colaborado con la gobernación. Ahora, en la matanza, el ministro Ritondo en el año 2016 le dio 250 millones de pesos para seguridad, creo que 80 patrulleros, más otros móviles. ¿Y dónde están? ¿Dónde está eso? La gente sufre, Joaquín. Ahora, ¿por qué la matanza entonces se considera el bastión del peronismo? Porque no han perdido nunca, pero... Por eso, pero a pesar de lo que usted dice, ¿qué es lo que hace la gente que siga votando por lo mismo? Porque cuando usted hace de la pobreza su modo de hacer política, lo que usted hace es tomar a la gente como rehén político. Cuando la gente vive de esa forma, muchas veces no conoce los derechos que tiene. ¿Conoce el programa El Estado en tu Barrio? Llevamos oficinas del Estado. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que tiene el derecho a tener un DNI, que no sabe que tiene el derecho a ser atendido en un hospital público, que no sabe que tiene el derecho a tener un montón de cuestiones y de beneficios que justamente lo que sucede es que durante años les vivieron negando la gente se resignó. Como repito, también, hoy el vecino de Ramos Mejía está resignado y está mal que está resignado, pero está resignado a que lo asalten en el medio de la calle, a que no pueda guardar el auto adentro de su garage, está resignado a vivir temblando cuando salen sus hijos. La Matanza tiene más de 10 mil millones de pesos en un plazo fijo. 10 mil millones de pesos en depósito. En depósito, en un plazo fijo. En lo único que ha gastado la municipalidad este año es en otorgar ahora un bono de 16 mil pesos a los municipales. Ministro, no quiero dejarlo ir, quiero hacer una última pregunta, como Ministro de Educación, pero hay una crisis con los docentes en Chubut que además se ha extendido al orden nacional porque hubo paro. ¿Cómo la describe esa crisis? La describo como la crisis provocada por un gobernador que para lograr su reelección prometió lo que a sabiendas sabía que no iba a poder pagar y acá están las consecuencias cuando... Es decir, él prometió un aumento de sueldo. No, no, él otorgó un aumento de sueldo a sabiendas de que no le iba a poder pagar y claramente en julio ya no lo pudo pagar, o sea, no es que llegó hasta el 15 de diciembre. Entonces uno puede decir, bueno, calculo mal. ¿Y si no pudo pagar antes de la elección? No, no, él fue reelecto y llegó hasta mitad de año. Nosotros con el ministro Figerio le hicimos algunos adelantos. Porque él los culpa a ustedes, ¿no? No, sí, pero eso ya quedó saldado la semana pasada porque él dijo nunca recibí el dinero que me prometieron, cosa que sí lo recibió porque nosotros mostramos fecha y monto de cada una de las cuatro transferencias. Yo tengo firmado un acta por el gobernador con los 127 millones que transfirió el Ministerio de Educación que repito, son adelantos, no son fondos nuevos. Hoy tuvieron una reunión con el ministro Figerio, entiendo que eso se va a encaminar porque van a tomar alguna deuda y qué sé yo a lo cual la Nación lo va a autorizar. Ahora, de nuevo, los docentes de Chubut tienen razón. Yo no estoy de acuerdo con los paros, usted lo sabe, Joaquín. Yo no estoy de acuerdo con el paro en ninguna... Pero tiene razón en el sentido de que le dieron un aumento que después no se lo decidieron en efectivo. No, pero Joaquín, no es que no le pagaron el aumento, le deben el sueldo, le deben el salario. Entero. Sí, como que a usted no le paguen aquí desde abril, por ejemplo, y pretendan que siga haciendo su programa. Entonces, primero, los docentes de Chubut tienen razón en su reclamo. Por supuesto, usted sabe que yo no estoy a favor de los paros. Pero no es que estamos discutiendo un aumento salarial, se está discutiendo que hace meses que no le pagan. Lo que tiene que hacer el gobernador de Chubut es pagar con los fondos que le envió la Nación. Eso es lo que tiene que hacer. Le agradezco mucho, Luis. No, por favor, Joaquín, muchas gracias a usted. Una pausa. Bien, como todos los lunes, Carolina Amoroso, hoy con un tema importantísimo para el país, cómo es Vaca Muerta. Cómo es Vaca Muerta y siempre nos preguntamos si este proyecto, teniendo en cuenta todos los aspectos que hay que tener, la sustentabilidad en términos de su impacto ambiental, de su impacto social, si este proyecto puede alcanzar a ser todo lo que puede ser. Vamos a dimensionar un poco Vaca Muerta en números. Cuando hablamos de Vaca Muerta estamos hablando de la roca madre que da origen al petróleo y al gas no convencional de la cuenca nauquina. Siempre hablamos de no convencionales. Es una de las más grandes del mundo. Exactamente. Una de las tres más grandes del mundo. Siempre hablamos de no convencionales justamente porque la explotación es no convencional. Hay que recurrir no solo a la ya clásica perforación vertical a la que estamos acostumbrados, sino también a la perforación horizontal y a la fractura hidráulica para extraer justamente el hidrocarburos. Muy bien. Vaca Muerta en números es el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y es el cuarto reservorio de petróleo no convencional del mundo. Seguimos con los datos. El 4% y acá es donde quizás no terminamos de dimensionar todo lo que todavía el proyecto puede ser. El 4% de la superficie está explotada. Hay unos mil pozos perforados. Es decir que el 96% no está explotado todavía. No está explotado todavía. Hay unos mil pozos perforados a hoy. El economista Ricardo Arriazú ha estudiado muchísimo. Si buscan van a encontrar varias presentaciones que hizo incluso en algunas notas periodísticas. Es un estudioso de la materia y básicamente lo que él dice es que para 2030 sí, Vaca Muerta podría producir más ingresos por exportaciones incluso que el campo. Esto significa cambiar la matriz económica de la Argentina pero atención porque para esto se necesitarían entre 25 y 30 mil pozos perforados. Hay 10 empresas operadoras. Hay un número en miles de millones de dólares en inversión altísimo. Joaquín, ahora te voy a mostrar los números de inversión de estos últimos años y vas a ver que realmente estamos hablando de cifras altísimas. Hay 10 empresas operadoras. Puede generar para 2 mil estos son datos del gobierno nacional puede generar 500 mil empleos estamos hablando de entre empleos directos e indirectos. No es solamente el empleo que genera el sector energético y por supuesto todo lo que tiene que ver con la explotación no convencional que requiere el traslado de arena el traslado de agua sino también todo el empleo indirecto que se genera en torno a la actividad. Muy bien en 2018 la inversión fue de 4 mil 500 millones de dólares en vaca muerta 2019 5 mil 100 millones de dólares y la proyección para 2020 datos de hoy de la Secretaría de Energía 5 mil millones es decir que la inversión se mantuvo porque más o menos está en los mismos niveles sí pese al escenario estamos hablando de 15 mil millones de dólares estamos sí es grande la inversión pero fíjate cuánto de cuánto tendría que ser para llegar a explotar para el 4% exactamente cuáles son los desafíos en el corto en la coyuntura casi te diría inmediata porque vaca muerta un poco está en un periodo de stand by o pausa a partir de ese decreto que congeló el precio de los combustibles el precio del barril este es un desafío a sortear qué va a pasar después cuándo se van a acomodar recordemos que se autorizó un aumento porque justamente el ataque en Arabia Saudita objetivos petroleros generó un salto casi te diría bastante histórico al menos en los últimos en los últimos años del precio del crudo ahora esto sin dudas es algo que están mirando todos los que vayan a poner dinero y la barrera de entrada en términos de inversión y ya lo vemos por los números son muy altas ahora qué pasa en el mediano y largo plazo que estos son los desafíos quizás que requieren más mirada estratégica condiciones claras para los inversores los vaivenes políticos y económicos de la Argentina generan este clima de enorme incertidumbre que también hacen independientemente de la coyuntura que habíamos mencionado que cada cuatro años en la Argentina tengamos un escenario de mucha incertidumbre después hay una infraestructura que viene asociada con una operación de estas características la famosa planta de liquificación de gas trasladar el gas natural al líquido para transformarlo en GNL para poder exportarlo exactamente para poder exportarlo desde eso hasta replantear la logística recordemos que la logística básicamente en la Argentina son camiones y esto requiere una mirada estratégica para también ver cuáles son los impactos sociales de una transformación de estas características la actividad petrolera donde sea que vaya aumenta precios hace que el costo de vida sea más alto entonces cómo hacemos para que algunas de estas poblaciones se inserten por lo pronto algunos sindicatos hablan en este momento desde el sindicato de petroleros hablan en este momento de unas mil suspensiones en vaca muerta estos son números del sindicato por las inversiones que bajaron a propósito del congelamiento del decreto del decreto pero me parece que incluso sorteado eso veremos cómo se termina de resolver eso hay un montón de interrogantes respecto a cómo se van a dar estos otros aspectos que tienen que ver con la infraestructura y que tienen que ver con la visión de largo plazo que son absolutamente claves para que como arrancaba diciéndote en esta columna vaca muerta sea todo lo que puede ser gracias Carolina a vos Joaquín una pausa bien lo que dijo Horacio González no más allá de que carta abierta nos tiene por lo general desde hace mucho tiempo acostumbrados a sorprendernos pero esta vez fue demasiado lejos Horacio González y dijo dos cosas fundamentalmente dijo que Cristina Kirchner en caso de ganar la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner no podía ser una vicepresidenta más una vicepresidenta formal sino que tenía que tener un poder adicional porque ella fue la que ideó la fórmula que supuestamente según él va a triunfar el 27 de octubre la otra definición que dijo se refirió a la guerrilla de los años 70 y dijo que había que hacer una valoración positiva de esa guerrilla de los años 70 a ver las dos definiciones son importantes las dos definiciones porque además vienen de un hombre que fue importante en la época de los Kirchner fue director de la biblioteca nacional durante todos los años del kirchnerismo y también es uno de los principales dirigentes de carta abierta que es la organización digamos de intelectuales cercanas a Cristina Kirchner primero a Néstor Kirchner y después a Cristina Kirchner que más lealtad tuvo sobre todo con Cristina Kirchner dentro de todo él era uno de los más moderados no sé si Horacio González está opinando esto no sé lo que estará opinando Foster por ejemplo el que era secretario del pensamiento estratégico en la época de Cristina Kirchner pero analicemos las dos expresiones en primer lugar le marca la cancha me parece Alberto Fernández cuando dice que Cristina Kirchner tiene que tener más poder que el de una vicepresidenta y además lo trata Alberto Fernández como un burgués medio despreciable porque él dice que Alberto Fernández siempre se presenta como profesor de la facultad de Derecho y como hijo de un juez y que eso no son méritos para un revolucionario yo creo que ahí entramos en un terreno muy riesgoso la Argentina es un país presidencialista que necesita saber que su presidente tiene el poder y que su presidente es el que se sienta todos los días en la casa de gobierno si entramos en esta vieja costumbre del peronismo de buscar dónde está el poder fuera de la casa de gobierno ya lo tuvimos Perón-Cámpora Dualde-Kirchner en su momento si entramos en esta cosa terminamos mal terminamos mal porque además se va a producir una crisis institucional permanentemente entre el presidente y la vicepresidenta y quiero aclarar que esto no surgió de ningún anticirchnerista esto lo plantea por primera vez alguien que pertenece por derecho propio al kirchnerismo la segunda afirmación que hizo la de la guerrilla es peligrosa porque fundamentalmente porque rompió el contrato político el consenso político de 1983 el primero que impugnó la lucha armada como una opción política fue Raúl Alfonsín el presidente de 1983 pero después eso fue compartido esa idea fue compartida por todos los dirigentes del peronismo de ese momento inclusive los dirigentes de la izquierda de ese momento digamos hubo un consenso en 1983 que duró hasta ahora de que la lucha armada no era una opción si bien se ve lo que pasó con la lucha armada fueron dirigentes guerrilleros mesiánicos petulantes sin piedad que después las fuerzas armadas se encargaron de reprimir en la dictadura de una manera inhumana cruel e ilegal eso también es cierto pero como decía Finocchiaro recién no hay asesinos buenos y asesinos malos y es peligroso porque puede llevar al error a gente joven que no vivió no leyó de esa época y puede creer que la opción armada es una opción legítima de la democracia cuando no lo es o puede convertir en héroes a los que no fueron héroes miren hay veces que los intelectuales hablan por hablar y puede ser que este sea el caso de Horacio González porque la verdad que la historia de Horacio González no es la de quien dice esto de todos modos él tendrá que aclarar es el que tiene que aclarar si es que tiene que aclarar o rectificarse si es que tiene que rectificarse yo no puedo digamos interpretar las segundas intenciones de lo que se dice la otra la última recurso que queda es el fácil es decir ah que bueno Horacio González le está haciendo campaña para Macri porque lo está afectando Alberto Fernández sin embargo sería reducir a demasiado poco una cosa que es demasiado importante demasiado profunda que costó vidas que costó mucha sangre en este país como para reducirla a una mera especulación electoral chao hasta lunes que el agracias como para la segunda que el